Una vez más, la sentencia del actor Pablo Lyle se pospuso, por lo tanto su hermana Silvia Lyle se mostró visiblemente afectada. ¿Sigue con esperanza de que se realice un nuevo juicio? Luego de que se diera a conocer que nuevamente se pospuso la audiencia de Pablo Lyle para conocer su sentencia, su hermana Silvia Lyle habló ante los medios de comunicación sobre este lamentable episodio en sus vidas. Lo único que quiero decirles es que sentimos, honramos y lamentamos profundamente el dolor de todos y cada uno de los involucrados. Visiblemente más delgado, esposado y portando su uniforme, Pablo se presentó en la corte de Miami, a temprana hora sin imaginar que la sentencia se daría el próximo 28 de noviembre. Mientras tanto, su familia continúa sobreviviendo ante esta difícil situación. Que Dios nos dé fortalecer, compasión a todos los que estamos transitando esto. Hoy solo quiero decirles que esta experiencia ha significado un dolor muy profundo y es una tragedia muy grande para la familia del señor Hernández, quienes siempre han estado en nuestras oraciones y en el rezo de Pablo, mi hermano. La parte defensora del actor dio detalles del proceso legal. Buscan un nuevo juicio a pesar de que en días pasados se declarara culpable a Pablo Lyle por el delito de homicidio involuntario del señor Juan Ricardo Hernández. Fue un pequeño problema técnico en la presentación y la recepción de la moción por parte de la juez. Y el Estado contestó anoche, porque fue cuando la juez recibió la moción de la defensa. La defensa necesita más tiempo. Después de que se presente la moción, la juez la desecha o la concede. Si concede, habría un juicio nuevo, por lo que no hay sentencia. Yo no creo que le vayan a hacer otro juicio. Eso cuesta miles, no sé si cientos, pero miles de dólares al gobierno de los Estados Unidos. No, y a ellos también. Y de hecho están solicitando, como sabemos, el apoyo de quienes quieran colaborar voluntariamente a favor de esto. Ahora se ha visto que... Pero, o sea, yo no creo que el jurado vaya a aceptar. Ahora sí vamos a mandarlo a Iowa. Pues lo que pasa es que se han visto, yo creo, de repente sí recovecos legales donde se puede hacer, ¿no? Juicios que de repente han sido muy tardados y que duran años y que a lo largo de estos años se encuentran esos recovecos legales. Y que cuando llega ya la sentencia, como lo trasladan a varios estados, sí logran disminuir la cantidad de años o incluso salir en libertad en esos momentos. Que creo yo es lo que están tratando de generar, que se esté moviendo precisamente por lo que platicábamos ayer. Que al parecer, que nos decía Erika, que la jueza que está llevando a cabo este juicio está con una aspiración política. Y eso les desfavorece a la persona que va a ser imputada, ¿no? Y los abogados de Pablo, por su parte, pues haciendo como todo lo que se pueda, ¿no? Hasta lo imposible, los últimos recursos, sea o no a su favor, pues se la están jugando de esa forma, ¿no? Llevar las pruebas, presentar lo que había, como dices, de recoveco legal para poderlo usar a su favor. Es como agotar todas las posibilidades, ¿no? Porque es tremendo lo que sucede con Pablo. Yo creo que es un desgaste ya para todo, para las dos familias, para Lyle, para... Sí, pero también comprendo que la familia diga hasta donde tope, como se dice. Porque si ya te esperaste tanto, pues dale, o sea, no sé, al final... Una situación en la que todos piensan, ¿no? Sí, 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 o sea, sí. Pero es un hecho, hay un golpe, mata una persona... Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que no hay mucho para dónde hacerse, creo yo. Claro, y ahora la hermana, pues ahí, llorando, obviamente está muy preocupada. Y mientras tanto, la familia de Pablo y su esposa, pues tienen que seguir su vida y están en su ciudad natal. Oh, sí.